¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy en San Diego. En San Diego, ¿qué? Me habían dicho que en Houston. Oye, ¿tú vives ahí en San Diego? ¿Cómo? ¿Vives en San Diego? Sí. Ok. Oye, Conan, ¿sí declaraste lo que aparece en una revista hoy en TV y novelas de que Octagonia era drogadicto y se subía borracho a luchar? Sí. Cuéntame eso, ¿a qué era adicto él? ¿O a qué es adicto? Mira, déjame empezar bien rápido, nada más para que sepas. El problema fue que él fue a TV novelas y empezó a hablar de que se salía de AAA, pero luego puso ahí que yo no entiendo porque a mí me sacaron y Conan todavía ahí lo tienen. Que él habló muy mal de Antonio Peña y yo que fui leal por veintipico años y bla, bla, bla. Entonces, sí. Yo tuve un problema con Antonio Peña, para los que no saben, él era el fundador de AAA, que en paz descanse. Bueno. ¿Aquí estamos? Sí. Sí. Y yo y él nos peleamos y no nos hablamos por como siete años. Nos vimos en los Estados Unidos, arreglamos los problemas y regresé a trabajar. Entonces, yo no sé cuál es su... No entiendo por qué él está enojado por eso, porque mucha gente son amigos, se pelean y luego arreglan sus problemas. Entonces, no tienen por qué estar mencionándome a mí. Segundo, yo no soy vocero de AAA. Yo estoy hablando por mi parte, ni estoy tratando de desviar nada. Nada más que el señor, si va a estar hablando de más, que también diga cuántas veces él se hubiera tomado, drogado, etc. Y no fue hace muchísimos años. Ha sido toda su carrera. Es más, llegó un momento donde Antonio Peña le quería quitar la imagen a él y dáselo a Supercalor. Y déjame también decir otra cosa. Yo no tengo ningún problema en personal con Ocagón. Reconozco que él fue uno de los luchadores más populares en la historia de la lucha libre y más taquillero. Pero, porque él dice, es que no entiendo por qué no me daban trabajo. No te daban trabajo porque no subías en condiciones aptas para un profesional. Ok. Ahora, tú declaraste que él subía borracho y drogado. ¿A qué era adicto él? Este, pues al licor y al polvo. ¿A la cocaína? Sí. Ok. Y él dice que tú también lo eres, que eres un envidioso, porque como estás tú en silla de ruedas o en bastón y él está en los cuadriláteros, que ese es tu ardor. ¿Es cierto esto, Conan? A mí me, mira, a mí me vale madre todo eso. A mí no me importa. Yo, yo tengo una carrera que habla por sí mismo. El problema conmigo son dos. Este, yo tuve un problema donde que es por todos los golpes de la lucha libre, me tuvieron que hacer un, este, me tuvieron que arreglar la cadera, un, me tuvieron que poner un prótesis. Ajá. ¿Sí? Entonces, este, camino, este, camino con, con, con problemas. Y el del, del riñón, pues me tuvieron que transplantar el riñón. ¡Wow! Entonces, este, cuando, cuando te transplantan el riñón, tienes que estar tomando pastillas de antirrechazo para el resto de tu vida. Cuando tú tomas pastillas de antirrechazo, tu, tu, tu cuerpo retiene el líquido. Por eso tengo la cara así como un sapo. O sea, estoy, pues estoy lleno de, 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 de agua. Ok. Pero tú no has sido drogadicto. No, yo, yo creo que a lo que se refiere es que yo usaba anabólicos. Es lo que yo creo que él, de lo que él está hablando. Ok, bueno. Querido Conan, una vez aclarado, te mando un abrazo. Mejórate, recupérate. Y ya estás retirado totalmente los cuadriláteros, ¿verdad? Sí, yo estoy retirado. A lo mejor, a lo mejor hago una última lucha. No creo, pero a lo mejor me gustaría hacerlo al lado de Rey Misterio y Alberto del Río. Este, pero yo sé que tú eres gran, este, fan de, de la lucha libre. Espero verte pronto en las luchas. Espero yo que sí. Un abrazo, querido Conan. Buenas tardes. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.